El absoluto asombro e indignación, como la mayoría de los ciudadanos, por el planteamiento farisaico y cínico del Partido Socialista de Euskadi en relación con la postura de Bildu. Es evidente que Bildu nunca, jamás, ha considerado ETA como una banda terrorista. Y es evidente, además, que Bildu nunca ha pedido perdón a las víctimas ni ha colaborado en el esclarecimiento de los asesinatos, más de 300 que todavía están sin esclarecer en España. Rasgarse las vestiduras, decir que con Bildu no se puede pactar, que no se puede gobernar por parte del Partido Socialista de Euskadi y también, aunque con menor intensidad por parte del nacionalista vasco, es indigno de cualquier principio democrático y añado, de cualquier principio ético y moral. Pedro Sánchez es el presidente del gobierno de España porque Bildu ha querido. Si los cinco diputados de Bildu hubiesen votado en contra, Pedro Sánchez no hubiera sido el presidente del gobierno de España. Por tanto, a la presidencia del gobierno central es la que Bildu ha decidido. Y el Partido Socialista ha pactado con Bildu el gobierno de España, ha pactado con Bildu el gobierno de Navarra y ha pactado con Bildu recientemente el gobierno de Pamplona. Y quiero trasladar, por tanto, un mensaje. Espero que el Partido Socialista rompa hoy las coaliciones de gobierno en el gobierno central, en Navarra y en Pamplona con Bildu. Le esperamos en cualquier notario en los próximos días para comprometer que no volveremos a pactar con Bildu en ninguna institución, salvo que Bildu condene los asesinatos de ETA y colabore en esclarecimiento de los asesinatos donde todavía no se conoce el autor. Por favor, insisto, en nombre de la ética y de la moral en la política, vengo a reclamar que finalice el cinismo del Partido Socialista y vengo a reclamar que no le tomemos el pelo ni a los vascos ni al conjunto de los españoles en relación con esa equivistancia en la campaña electoral.